Yo estaba saliendo de mi trabajo, estaba dejando un compañero de trabajo en el área de vuelta y me dirigí hacia Carolina. Cuando voy pasando por el elevado de Los Ángeles, me encuentro con este individuo que está atravesando la vía de derecha a izquierda y mientras él está atravesando la vía, él se sale de su carro y su propio carro lo atropella por encima, por los muslos. Y pues al yo ver esto, pues yo digo, pues, Yache, o me paro y lo ayudo o sigo y llamo a 911. Al parar y sentarme y tratar de ayudarlo, cuando lo alzo, él está completamente desorientado y no sabe dónde está, lo que está pasando. A los cinco minutos más o menos se paraba otro muchacho que me ayuda, el Jocho. Al fin y al cabo decidimos llamar a 911 porque es que no hay nada que podamos hacer para ayudarlo. Mientras estamos esperando los servicios de rescate, un carro, otro individuo venía en exceso de velocidad y le impacta a mi guagua y mi guagua me impacta a mí, mandándome por encima del elevado de Los Ángeles cayendo de 30 a 35 pies más o menos. Al final caí y me di cuenta que estaba vivo, al fin, pues yo mismo de nuevo, nuevamente llamé al 911 con mi propio celular. Estuve solo, de verdad, lo que hice fue poner música en mi celular para no pensar en el dolor ni nada, o sea, tratando de desconcentrarme porque no me podía mover, o sea, como tenía fracturas en la espalda, pues no podía alzar la vista para ver cómo estaban mis piernas porque yo básicamente la sentí alinando. Vinieron a buscar, fui directamente para el centro médico y me recuerdo de todo. Yo nunca llegué a perder conciencia en ningún momento. Cuando me despierto, me dan como el análisis del daño y pues inicialmente los daños fueron cuatro fracturas en mi vértebra, una fractura en mi pierna izquierda, el fémur para ser más específico, y una fractura en mi tibia derecha. Pero había unas complicaciones con mi tibia derecha y es que básicamente una de las arterias que le provee sangre al pie se rompió y trataron de poner un artificial, pero se seguía coagulando. No tuvieron más opción que pues amputar el pie de la rodilla para arriba porque si se dejaba la pierna ahí, pues había una posibilidad de que creara cangrena y eso subiera mis riñones y pues últimamente terminará matándome. Y ya van alrededor de dos meses y medio del accidente. Ahora mismo estamos recogiendo fondos para mi prótesis. Yo estoy con una prótesis inicial como por unos tres meses más o menos a lo que mi muñón se acopla a la prótesis y entonces es que viene la prótesis la final, como quien dice. Todo básicamente cambió, o sea, hasta lo más básico. Cuando primero llegué se me hacía difícil, por ejemplo, si quería ir para el baño se me hacía difícil, si me quería bañar se me hacía difícil. Definitivamente quiero volver otra vez a estar detrás de la barra y quiero terminar mi bachillerato. A esas personas que van a ver el video, a las personas que van a leer la nota, ¿qué ustedes les dirían? Por más ganas que ustedes tengan de quitarse, de no hacer las cosas, de olvidarse de todo, de verdad no lo hagan porque tienen su salud, están completos. Tú sabes, yo con tres cuartos de mí estoy haciendo todo lo posible por poder bajar esas escaleras y poder irme con mis amigos a janguear y volver otra vez a ser normal. Tú sabes, o de verdad, por favor, metan manos y no se quiten. O sea, yo siempre he dicho que a llorar para maternidad.